Corson en un minuto. Pastor, en sus prédicas, ¿por qué casi no se habla del apocalipsis? Di cuatro temas acerca del apocalipsis, creo que hace un año, pero una de las razones por las cuales no lo hago es porque cuando yo era niño ese era el tema y andábamos todos asustados esperando la trompeta. Yo recuerdo un día cuando oí una trompeta y yo acababa de robarme un chocolate, pensé que me había quedado y esos mensajes no sirven para mucho. Y además son tantas las interpretaciones que confunden a la gente y así como la política o el deporte causan división, ¿para qué hacerlo? Cuando di esa serie acerca del apocalipsis traté de mantenerme lo más cercano a lo que dice la Biblia y luego mostrar alrededor de esto hay diferentes interpretaciones. Elijan ustedes cuál deciden creer. Bueno, quiero invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas a andrescorson.com No pretendo yo tener la respuesta a todo, tampoco pretendo que lo que yo digo es la verdad absoluta. Trato de decir lo que la Biblia dice y lo que en ese momento creo que el Espíritu Santo me está diciendo y creo que es importante que eso quede claro. ¡Gracias! ¡Gracias!